hola cómo están queremos hoy hablar un poquito de huachipato pero no de la coyuntura la coyuntura es la crisis que arrastra esta empresa tan importante para nuestra zona hace ya varios años porque el tema de la salvaguarda no es algo nuevo en absoluto es algo que se venía solicitando hace ya varios años de hecho todos los años prácticamente huachipato se tenía que desgastar en procedimientos en papelería en un montón de cuestiones para solicitar salvaguarda una cuestión que entendemos debió el estado decretada mientras se mantuviera las condiciones que motivan a la salvaguarda y no estar todos los años pidiéndola pero bueno esa es la coyuntura no queremos hablar de la coyuntura porque tenemos la sensación que esto ya no tiene vuelta atrás huachipato finalmente va a cerrar el último documento del cual tuvimos conocimiento es una presentación para la comisión del mercado financiero de un abogado que desisten de la salvaguarda no hay ninguna posibilidad entonces recordemos un poquito recordemos un poquito lo que ha sido esta empresa la importancia que ha tenido para la región del bio bio encontré un libro se llama historia de la compañía de acero del pacífico y hace este texto a ver si puedo encontrar aquí los autores para mencionarlo dice huachipato consolidación del proceso cirúrgico chileno de antonia echeñique historiadora de la universidad de chile y máster en ciencias políticas de la flaxo en méxico y de concepción rodríguez licenciada en historia moderna y contemporánea en la universidad de murcia en españa son las autores de este libro que me pareció muy interesante porque cuenta la historia de huachipato pero desde los inicios de la empresa no no ni siquiera de la empresa huachipato sino de la industria del acero en chile como usted ha de saber y si no lo sabe yo le cuento hubo industrias en corral por ejemplo en valdivia que el terremoto del 60 terminó de sepultar pero la verdad que ya venía a los tumbos hace rato entonces este libro recoge todos estos antecedentes y van contando de a poco cómo finalmente la corfo se hace cargo de este proyecto y cómo el presidente juan antonio ríos le da le da salida a este proyecto el año no sé a finales de los 40 la inauguración de huachipato formalmente es el 25 de noviembre de 1950 25 de noviembre de 1950 vamos a pasar rapidito del libro de los antecedentes y un par de fotografías y vamos a ir a lo que fue la fundación de huachipato en sí mismo y como 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 el estado tuvo que apropiarse o más bien expropiar no apropiarse no es el término es expropiar unos fundos que habían ahí en la bahía de san vicente uno de cuyos fundos era el fondo huachipato y como era el más reconocido de la zona le pusieron ese nombre a la empresa huachipato significa trampa para patos entiendo según lo que pude investigar en en mapudungún trampa para patos que era el lugar más o menos donde estaba emplazada la planta de donde está emplazada la planta de huachipato el capítulo 1 dice los saltos de corral el despegue frustrado la industria cirúrgica de chile 1886 1960 ve que termina en años 60 con el terremoto y maremoto de 1960 ignacio domeyco de ahí parte esta historia geólogo polaco que realizó los primeros estudios sobre los recursos minerales en chile se va bien atrás la historia da cuenta de 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 los proyectos los primeros proyectos siderúrgicos en el fondo la necesidad de en chile de contar con la metalurgia de contar con acero para poder hacer determinadas obras ahí estamos hablando de 1886 a 1905 y nos muestra la imagen de el viaducto del mayeco que fue construido por el presidente palma sea como usted sabe el viaducto del mayeco una obra monumental que requirió gran grandes toneladas de acero aquí tenemos otra obra emblemática de la época que da cuenta de la necesidad de la metalurgia que existía en chile había necesidad en chile había un proceso industrial creciente el país experimentó después de la guerra del pacífico un desarrollo importantísimo y eso permitió que se construyeran grandes obras y la construcción de esas grandes obras necesariamente requiere de que de metalurgia vamos a ir avanzando en la historia y aquí tenemos los altos hornos de corral como yo le dije la el antecedente el mayor antecedente el antecedente más importante tal vez de de la industria siderúrgica aquí en la región del bio bio es este es los altos hornos de corral en valdivia vista panorámica esta fotografía de los altos hornos de corral de la colección universidad de valdivia abajo la vista general de la planta ahí está la planta vea usted que tiene como algún algún parecido digamos a lo que pasó a lo a lo a lo que existe hoy día con la planta de de guachipato ahí tenemos otra vista de los altos hornos de corral fue una empresa grande importante pero que alcanzó a durar 60 años 70 años tal vez no es cierto en primer plano aquí aparece los lavadores de gas estos que están aquí supongo yo que son estos lavadores de gas en segundo plano a la izquierda esto que está acá el altorno sistema frutmo frutbom en segundo plano derecha recuperadora cooper en fin ya se tenía bastante idea de cómo funciona una compañía siderúrgica y por dentro era bastante grande la sala de máquinas la sala de máquinas los trabajadores nos cuentan un poquito el fracaso donde los altos hornos de corral el fracaso de este primer intento cirúrgico en el país desató una fuerte polémica entre el gobierno y la sociedad francesa en particular porque venían capitales franceses tenemos otro antecedente el tema de contar en chile con grandes yacimientos minerales que es uno de nuestros mayores oportunidades de desarrollar una industria metalúrgica en este caso yacimiento a tajo abierto durante la administración de bet belém chile iron mines bueno en fin para variar capitales extranjeros a cargo de la explotación de estos yacimientos mineros mineral de hierro el tofo ahí ve usted esto se parece mucho a suel con estas viviendas instaladas como verdaderos pueblos en el norte de nuestro país mineral de hierro el tofo puerto de embarque de cruz grande de mineral plano centro derecha la casa de fuerza en fin nos cuenta un poquito la historia de cómo funcionaban estos lugares sigamos avanzando porque el capítulo 4 habla del prolongado letargo de la industria cirúrgica entre 1911 y 1925 y la conflictiva situación política económica del país claro al principio después la guerra pacífico esto surgió muy rápido crecimos muchísimo pero después vino vino un valle luego tenemos el resurgimiento de los altos zonos de corral entre 1925 y 1939 recordemos que la empresa guachipato cirúrgica guachipato empieza a construirse en los años 40 tenemos un gráfico aquí que muestra la importación de materiales artefactos y maquinaria de fierro y acero entre 1923 y 1929 importábamos mucho acero mucho fierro y por lo tanto se generaba un contexto un caldo de cultivo para que naciera una industria cirúrgica más potente esta es la planta cirúrgica de corral en época de esbal autoridades corral finalmente eso cae cae y vamos a llegar a vamos a llegar aguachipato estoy tratando de llegar hasta ese punto ya la compañía de acero del pacífico administración corral ya en las postrimerías de esa de esa planta paralización de los altos zonos de corral y la liquidación de la compañía esbal restos de la planta de corral después del maremoto en 1960 la fotografía antonia echeñique autora del libro y que bueno sepultó finalmente ese ese esa cirúrgica el segundo proceso de industrialización de chile contemporáneo en 1938 1946 aquí está la industrialización en chile el presidente carlos y dueños del campo suministro y seguimos y seguimos avanzando hasta que vamos a llegar a él la idea de tener un una planta siderúrgica en la comuna de talcahuano específicamente en san vicente ya voy a llegar a eso es grande el libro pero ya estamos llegando una cirúrgica integrada para chile nacimiento de la compañía acero del pacífico sociedad anónima 1942 1946 la posibilidad de levantar una nueva planta cirúrgica se menciona por primera vez y en forma muy general en los planes de acción inmediata programada por corfo en 1940 pero es el instituto de ingenieros de chile dice quien plantea la urgencia de levantar dicha planta cirúrgica integrada ante el desvanecimiento de productos cirúrgicos provocan provocado por la situación de las guerras internacionales vamos a bajar un poquito la música porque me tinca que está muy alta todavía para que me pueda escuchar bien usted ya entonces dice esta propuesta es acogida por el presidente juan antonio ríos quien la convierte en un proyecto de gobierno ahora es que me cuadra muchas cosas presidente juan antonio ríos la población cuya cuyas calles por ejemplo se llaman alto horno y tienen nombres de huachipato de lugares de huachipato esa población se llama juan antonio ríos entonces presidente juan antonio ríos tuvo un rol fundamental a la hora de el nacimiento de huachipato es evidente este capítulo está dedicado a todas las etapas del desarrollo de proyectos cirúrgicos las factibilidades se creó una comisión de gobierno el año 42 juan antonio ríos designó una una comisión y ahí estaba fomento oscar shneik por ejemplo seguimos las factibilidades lo que se analizó hasta que finalmente hasta que finalmente surge la construcción de la planta presentación de proyecto de la nueva planta cirúrgica integrada así se llamó el año 1946 ahora dónde construirla y aquí hay un mapa de la compañía de acero del pacífico usina de san vicente plano de la ubicación fíjese que aquí está huachipato en la bahía de san vicente acá está la bahía de talcahuano o de concepción como se le dice no es cierto la bahía de san vicente por acá está el golfo de arauco grande gigante y aquí se plantea ese tema una de las mayores ese lugar una de los mayores problemas era cómo se abastecía de energía huachipato porque iba a ocupar mucha energía entonces vean vean este mapa aquí que dice cañería de gas para acá que llega a la planta huachipato energía eléctrica de la planta el abanico el abanico es una central que está en en antuco entonces también le llegaba energía por ese lado y acá están las mineras del carbón el carbón la schweiger la mina de lota para hacer funcionar la empresa todas esas evaluaciones se hicieron esa es la central del abanico no foto bien vieja pero hoy día está activa y trabajando todavía la centro del abanico este es el yacimiento de piedra caliza del aguarelo en archipiélago madre de dios en la región de magallanes de dónde iba a sacar el material esta planta cirúrgica de huachipato y aquí hay una foto preciosa a ver voy a checarlo un poquito dice compañía de acero el pacífico usina cirúrgica san vicente vea usted el plano que se hizo acá está el muelle la bahía la bahía para acá estará no sé san pedro para que se gastó una idea y acá está lo que se proyectaba una planta gigante visto desde arriba visto desde arriba y seguimos la cirúrgica huachipato se elige el tercer polo industrial seguimos me interesa que vayamos viendo las fotografías para que usted se vea haciendo una idea de cómo avanzaba la planta esta es la bahía de san vicente por acá está el puerto de san vicente actualmente acá está caleta infernillo si usted quiere me da la impresión y aquí están los lugares que el estado de chile los fundos que el estado de chile expropió para construir la planta de acuerdo al plano regulador de la planta de las mil hectáreas que se habían adquirido sólo 220 se destinaron el emplazamiento de la planta propiamente tal el resto se reservó para futuras ampliaciones para la instalación de industrias anexas y la construcción de poblaciones para los trabajadores del complejo industrial bueno ya no hay empresas así pero claro esta es una de esas empresas antiguas grandes gigantes que le construye a casas a sus trabajadores se imagina hoy una empresa que le construya casas a usted que le construye una casa se la dé se la pase se imagina eso bueno existía existía con la planta guachipato existió existió también con la csu por ejemplo la compañía de cervecerías unidas también le construyó casas a sus trabajadores y otras montones de plantas que ya no existen y que han y que han que han caído producto de la apertura de nuestro de nuestro sistema económico y de que las empresas no han sabido optarse para competir adecuadamente el diseño general de la planta la confección de los planos de los servicios generales el alto horno instalaciones anexas habían sido encargadas a la firma norteamericana h a brassard sus ingenieros así como los de coppers company integraron el equipo técnico del departamento de acero en nueva york en nueva york en nueva york mire aquí tenemos fotografía voy a agrandarlo un poquito para que vayamos viendo las fotografías de cómo surgieron parece que me parece que me retrocedí de cómo surgieron y cómo se fue trabajando así era etapas de la construcción de la planta de guachipato desmonte del terreno 28 de diciembre de 1946 uno ve aquí esta máquina es una locomotora una locomóvil le llaman no sé ahora y uno las ve en los campos que están estas máquinas están botas aquí están en pleno funcionamiento acá vemos trabajadores ya en la futura planta de pilotes y postes de concreto el 4 de octubre 1947 archivo cap esto es miren lengua esto es lengua la cantera de lengua que proporciona el material de chancao para la construcción de la planta de lengua se sacaba el chancao que iba a dar para la construcción de la planta abajo la construcción del puerto de la planta de guachipato ahí está el puerto de la planta de guachipato con esta estas eran playas todo eso eran playas y hoy ya no obviamente no no sirve como playa etapa de la construcción de la planta de guachipato vista del muelle del puerto de san vicente 1948 abajo la cancha de materias primas 1950 y tenemos las materias primas para la construcción de la empresa acá tenemos una vista general de la planta el 28 de octubre 1947 en el segundo plano izquierdo de la bahía de san vicente acá la bahía de san vicente talcahuano esto es si usted quiere acá san vicente abajo arriba los lobos los lobos viejos todo ese sector por acá eso será la quiriquina al otro lado o caleta tumbes puede ser en fin para que se haga una idea los cimientos de coquería al centro ahí están seguimos viendo seguimos viendo fotografías de lo que fue la construcción de la planta adentro etapa de la construcción de la planta de guachipato laminador de planchas en octubre de 1949 la planta fue inaugurada ya le dije el 25 de noviembre de 1950 etapa de la construcción de la planta de guachipato se imagina la mano de obra aquí miles de trabajadores miles de trabajadores muchos de estos trabajadores son gente que se vino del campo a trabajar a la planta y que posteriormente trajo sus familias y así fueron surgiendo estos profesionales aquí ya están fabricando planchas aquí vemos una fotografía de los cimientos de la coquería en mayo de 1948 y aquí esto se parece más a lo que conocemos hoy como guachipato esto lo reconozco perfectamente coquería terminada en 1950 y abajo la construcción del laminador de barras ahí está la construcción del laminador de barras acá tenemos las fundaciones del laminador devastador desvastador en el año 49 y tenemos abajo una foto de las fundaciones de altorno en mayo de 1948 vea cómo se trabaja en ese tema etapas de la construcción de la planta de guachipato elevación de la cuba y sección de estalajes ahí son temas técnicos que a mí me quedan me quedan muy me sobran digamos no alcanzo a identificar los los temas técnicos mire aquí ya tenemos un horno funcionando convertidor bresemer abajo construcción de la acería en 1949 y más etapas de la construcción de la planta de guachipato abajo el presidente Gabriel González Videla supervisando la llegada del equipo de la acerería el 6 de diciembre de 1947 aquí tenemos ¿cuál será? ¿dónde está el presidente Videla? no lo veo aquí tiene que estar por acá un plano de los trabajos la planta los primeros los primeros planos de la planta carbón para alimentar la planta mineral de hierro caliza coque la coquería convertidor hornos laminadores de planchas gruesas en fin es parte de la historia de de guachipato mire el letrero gigante inflamable no fumar así con letras gigantes como para que nadie pudiera excusarse de ese tema bien aquí tenemos al presidente de Truman de Estados Unidos y al presidente de Chile Gabriel González Videla 1950 colección de museo histórico nacional inauguración de la planta de guachipato Chile entra en una nueva etapa de desarrollo económico la planta siderúrgica de guachipato se inauguró el 25 de noviembre de 1950 fecha que se hizo coincidir con el cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Concepción ese día Concepción se vistió de fiesta esta coincidencia era una forma simbólica de señalar el cambio que se iba a producir en la economía chilena al preverse un exitoso despliegue de la revolución industrial en el país mire la felicidad de las personas y es lo que hemos llegado hoy día inauguración de la planta de guachipato bienvenidos a guachipato vehículos antiguos la inauguración las autoridades fue un gran evento fue un gran evento de verdad y bueno pero esto ya es historia esto ya es historia de ahí para adelante guachipato fue muy exitosa se convirtió en un polo de desarrollo industrial al alero de guachipato nacieron otra otro montón de industrias que hoy están ahí todavía al lado de guachipato y uno cuando pasa por ahí las ve todos los días ojalá que este polo que ya está bien golpeado con la caída ahora de guachipato de la de la producción de acero porque guachipato va a seguir entendemos las otras industrias no se vean perjudicadas y esto sea un una consecuencia en cadena que no caigan más empresas ojalá si sea bien les queríamos contar un poquito de la historia de de guachipato gracias por acompañarnos en esta revisión de la historia de guachipato somos sala de prensa los invito a suscribirse y hacerse miembros de nuestro canal de youtube también puede por supuesto donar en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl estén bien nos vemos chao adiós הע la Utah y la también las la la política la 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 la